Y otros decían, hay que comprar dolaritos, porque calculaban que el dólar iba a llegar a 25, a 30 pesos. Hay uno que es también experto, que él se ufana de decir que es neoliberal, Schuckerman. Con la entrevista, lo que decía, y no he escuchado que ofrezca disculpas, de que el peso se iba a devaluar, ni nada de eso. Nada ha sucedido. Claro, entiendo su molestia, porque quisieran mantener sus privilegios. Vivían colmados de atenciones, de privilegios. En el caso del Poder Judicial, ahí están los ministros. Imagínense, ganan 600, 700 mil pesos mensuales y tienen un fideicomiso de 20 mil millones para todos sus gastos, todos, todos, todos sus gastos. Hasta para tener jardineros en sus casas. Los ministros de la corte. ¿Cómo no? Va a resolver así este ministro, ¿cómo se llama? ¿José María Aguilar? Luz María. Luis María Aguilar fue presidente de la corte. Presidente de la corte. Y muy opositor, nada de que la ley es la ley, no. Es aplicar la ley a los adversarios. Aunque sea injusto, aunque la tengan que retorcer. La ley, aunque pisotee en la Constitución. Ya, deja. Descuesta más. No está. Es que, bueno, cuando la tengan ahí. Pero vamos adelante. ¿Tú? Los dólares.